Se acabó Luces, cámaras y acción Todo listo en el búnker de Alexander Blas Si este fin de semana estuvo movidito Y este evento que comenzó con un desfile de ropa de Gamarra Acabó con un privadito recontra caletón Que ni siquiera la bulla se escuchaba fuera de la casa Solo se veía a la gente salir vivazos Se creen esto Calle, 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 calle En la discoteca con calor Y es que el empresario de Gamarra activó la discoteca que tiene dentro de su jato Discoteca, ay perdón, fuimos muy humildes Discotecón, será Barra de tragos, barman, escenario, luces y varios invitados Que no solo estaban para ver el evento Animado por Chabelita y Rafael Cardoso Si, Isabel es una de las mejores amigas de mi prometida Que también se encargó de apoyarnos a desarrollar el desfile Y bueno, también van a venir quizás más amigos No han venido todos a la vez, pero supongo que vendrán Claro que tenían que llegar a ver cómo Blas se robaba el show Y es que resulta que ese día también era el cumple de su flaca Y obvio, el privadito era por eso Y vaya los gallos que le soltó en plena sorpresa Tráiganme los tapones, chamari Ya tenemos acá la sorpresa Tanta cháchara para que los equipos fallan a la hora de la hora que falta Pero lo cierto es que Isabel era la más emocionada con la sorpresa de cumple Y cómo no, si la gasajada es su íntima, su pinky friend Y notaron, esta recontra apretadita parece que sabe que habrá tono Y cómo no, si todos se quedaron luego de esta sorpresa Y ya que la tenemos aquí, a ver que nos chisme ¿Qué onda con Renzo Costa? Ella misma dijo que estaba saliendo con una persona mayor ¿Será él? Me relacionan con alguien Es más, si de repente me voy a almorzar con un chico que no sea Renzo No significa que yo esté con esa persona O sea, es así, Renzo es mi amigo Es que nunca puedo decir nunca Porque de repente, no sé, más adelante puede haber otra cosa Pero no hay nada La firme que no te creemos Pero bueno, parece que seguiremos viéndola junto a él o en el mismo círculo Y quien también andaba por ahí un ratito nomás Era Guti Carrera Recién llegadito de Tierras Charras Se habrá cruzado con Luciana Fuster Que anda por allá recorriendo cual programa encuentre A ver que nos explique qué tan fácil es hacer todo eso Si aquí en Las Justas, aparte de sus viejitos La conoce el sonidista de la radio donde trabaja Porque la ve todos los días Y no, naca la pirinaca Muchos compañeros lo han hecho Y sé que es parte de un tour de prensa Un tour de medios Y para eso se paga una cierta cantidad Las personas a las cuales tú contratas Que son PRs allá en México Vas a radios, vas a programas Eso te sirve mucho para promocionarte en tu país Para promocionarte en el lugar en donde quieres brillar Pero una cosa es hacer prensa Y una cosa es trabajar allá ¿Te sirve para trabajar allá? No, pero te sirve para que tú hagas bulla en tu país Ah, o sea, lo que hizo Luciana fue para tirarse la panga Ya que nadie le invitó a esta condenada Pero volviendo al privadito de Blas Nos dijeron que Renzo Costa llegó justo cuando nos fuimos Pero con lo que nos contaban era que los chacales ya estaban ahí La gente se iba quitando en pleno toque de queda Toda la madrugada iban saliendo uno tras uno Pero quien sí esperó pasada a las cuatro de la madrugada Fue Renzo Costa Parece que estuvo buena la juerga Ya no hay respeto ni miedo a nada La caña de Renzo ingresa a la cochera para después salir en balada Guardo, cuñado, que atropellas a alguien con esa velocidad Uff, felizmente que la policía te chapó Y él baja del carro a hablar con ellos Y suponemos que está sano, ¿no? Porque si no, ¿cómo lo dejan ir? Lo cierto es que dentro de ese búnker estaba Renzo y Chabelita En fin, el privadito organizado por Blas Para engreir a su flaquita sí que estuvo bueno Y como no, con tremenda disco en el sótano de su casa Que está perfecta para los tonos caletas ¡Suscríbete al canal!